Lo que vemos a la izquierda son videos e imágenes de su lanzamiento, imágenes de concepto que utilizó la Agencia Espacial Japonesa para ilustrar cómo se vería la nave, y lo de la derecha son las últimas imágenes que envió, que están de costado, si ustedes las ven bien, están de costado las imágenes, porque claro, quedó de cabeza la nave en la Luna, alunizó de esa manera, por lo tanto, realizó algunos experimentos, tomó fotografías, pero con lo que pudo y como estaba, no pudo hacer mucho más. Ahora esperan que después de estos 14 días de noche lunar, puedan volver a tener conexión con la nave, es muy poco probable, saben que no está preparada para todos esos días de oscuridad y de frío, por lo tanto, mantienen un poco de esperanza, pero saben que es muy poco probable que sobreviva. Pero dejó estas imágenes, que llaman la atención, ¿por qué dije al principio que fue un éxito el alunizaje, a pesar de lo que pasó? Porque consideran, Japón considera, que es el alunizaje más preciso de la historia, quedó a metros de su objetivo. Generalmente, para que se den una idea, las agencias espaciales mantienen un ratio aproximado de kilómetros de su objetivo, quedó a 20 kilómetros, no quedó a metros de su objetivo. Por eso dicen que es muy preciso, pero claro, quedó dada vuelta, quedó de cabeza, eso no lo esperaban, eso complicó la misión, y por eso dejó estas imágenes más que interesantes, pero muy peculiares, de costado.